El banco, que es un nuevo sponsor que se ingresa, está en el lugar que estaba Castro, te quiero dar muchísimas gracias a vos y a tu familia por habernos permitido lograr esto. Gracias a los sponsors, gracias a Castro, gracias a Polo Norte, al nuevo firma de los suplementos, bueno, que hoy no ha venido, y en general al periodismo aprovechamos a los amigos de Natación que hoy día nos visitan y que esperemos que terminemos felices el día, y al periodismo en particular que nos acompaña.